Hoy toca monólogue y bueno, hoy estamos ante una situación muy complicada, gravísima, lo que está sucediendo en contra de toda una operación evidente contra el ombudsman de Sonora, es decir, contra el presidente estatal de la comisión, válgame la redundancia estatal de derechos humanos de Sonora, Luis Fernando Rentería. Bueno, es bien conocido el caso donde una madre, este, primero en redes sociales, denuncia que su hija fue objeto de un abuso de otro menor, un menor de cinco años, esto sucedió en en la escuela donde donde va, donde asiste su hija, y bueno, se retoma en Luis Alberto Medina, en Proyecto Puente, retoma este tema, entrevista a la madre, y después de ahí, bueno, ahí la madre dice que también fue revisada por el médico de la comisión estatal de derechos humanos, y que fue, la niña fue este objeto de un abuso de este médico. Bueno, también dijo que ya tiene siete meses con este caso, y que bueno, pues, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ni el DIF estatal, tampoco le habían prestado la menor atención, o le habían dado la atención adecuada a este caso. Bueno, acto seguido, me parece que fue al día siguiente, Luis Alberto Medina entrevista al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, y bueno, ahí es clara, es clara las intenciones de este empresario, bueno, yo le digo que es un empresario a Luis Alberto Medina, un empresario del periodismo, ¿no? Más que periodista, y y bueno, hay algunas declaraciones que salen ahí del del presidente, da la respuesta, por ejemplo, cuando Luis Alberto le menciona este caso del médico, y le dice Luis Fernando Rentería, que bueno, ya renunció el mismo viernes, un viernes ahí, donde se llevó a cabo la entrevista con la madre de la niña abusada, y que por esa situación, bueno, asume Luis Alberto Medina, que por eso renuncia al médico ese mismo día, pero bueno, le cuestiona a al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del por qué él aceptó la renuncia, que si no le preguntó el por qué renunciaba, que cómo pudo haber permitido que renunciara, bueno, yo no sé qué chingados quería que hiciera Luis Alberto Medina, si tenía que el el mantener que sujetar ahí al médico, decirle, no, tú no renuncias hasta que se resuelva este caso aquí, este, te voy a denunciar, le voy a hablar a la fiscal, no, no sé, no sé qué, digo, el médico, pues por supuesto está en todo su derecho de renunciar, ¿no? El caso es que a partir de de ahí, de esa entrevista, pues ahora el tema ha dado un vuelco, bueno, el tema por lo menos ahí, en ese espacio Proyecto Puente, pues ha dado un vuelco a como que, pues casi, casi, ahora el abusador es Luis Fernando Rentería, cabrón, o sea, este, el escándalo, ahora no hay ningún cuestionamiento para la Fiscalía General de Justicia, ni para el fiscal, del por qué, este, el desinterés durante siete meses, eso dicho por la propia madre de la niña, este, que acusan que fue abusada, ¿no? Igual al DIF, no hay ningún cuestionamiento de nada para ellos, todo se ha enfocado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al grado, este, bueno, no lo dicen directamente, pero pues perfectamente, al ver los juicios que emiten en ese programa, pues prácticamente están aventando al al este presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos como el culpable de todo esto, ¿no? Y luego dice ahí, esto es inédito, jamás se había visto, yo no recuerdo algo así en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues es que no haces periodismo, cabrón, pues eso es lo que te digo, ser empresario del periodismo es muy distinto a ser periodista, o de plano, tienes una memoria sumamente corta, donde ya se te olvidó lo que sucedió en tiempos, por ejemplo, de Raúl Ramírez, cuando él era el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, era, bueno, pues lo tenía convertido casi en un congale esa institución, y ya se le olvidó entonces los casos de la China, en Guaymas, aquel caso donde es detenida, estaba ahí en prisión preventiva, y de pronto aparece muerta, colgada de un cable, según esto, de un cable de televisión, una extensión, una cosa así. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en su documento, ya se me olvidó cómo se llama, el nombre oficial, pues, bueno, ellos dijeron que había indicios de tortura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí, presidida por Raúl Ramírez, ah, no, dijo que no, que no había nada, que era suicidio. En el caso de Gisela Peraza, ya muy conocido, la tortura, fue torturada por parte de quien era en ese entonces el secretario particular del gobierno del estado, Agustín Rodríguez, eran tiempos de padres, ella acusa directamente a él, que fue él quien dirigió esa tortura, y sucedió lo mismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos avala que hay, que hubo tortura, que existió la tortura, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues, dice que no, que que todo fue conforme derecho, que no había nada, entonces ya se le olvidaron esos casos a Luis Alberto Minas espantosos, ¿no? Y hoy, pues, es inédito esto, lo que lo que sucede aquí es que hay una clara operación para destituir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eso se puede, eso no necesita ser un genio nadie, que por lo menos estemos en esto, en el periodismo, en la investigación, el que vea de cerca este tipo de operaciones, es clarísimo. Bueno, y uno, claro, no lo voy a asegurar, no voy a caer en esos juicios a priori, pero sí me deja para la sospecha, la inferencia, en que bueno, se ha convertido en un presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, sumamente incómodo, jamás había habido, por ejemplo, que se hayan emitido 15 recomendaciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado por el asunto de los desaparecidos, eso molestó muchísimo, estaba, todavía era Claudendira Contreras. La gran mayoría de las, de las recomendaciones que ha hecho en el actual administración, gestión de Luis Fernando Rentería, es a la Fiscalía General de Justicia del Estado, precisamente. Tampoco ningún, ninguno otro, bajo ninguna otra gestión de, de esta institución defensora de derechos humanos, había citado a comparecer ante el Congreso a un alcalde, eso lo hizo con Toño Astiezarán, cuando Toño Astiezarán, pues, les elimina algunas prestaciones o derechos adquiridos ya de los jubilados y pensionados del Ayuntamiento del Estado, y bueno, se sitúa ahí, en fin, todo es, es, todo indica y apunta a que esto, este, viene totalmente orquestado, y aquí yo haría la pregunta, ¿cuál es, es el mismo, sufrirá el mismo destino, será el mismo camino, la misma estrategia que hicieron, que le, que le echaron a andar a el ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Aldo Padilla, que era, primero, pues, era el presidente de ese Tribunal de Justicia Administrativa, lo destituye el Congreso, después, se le presiona para que renuncie, él dice, no, no voy a renunciar, ya me quitaron de la presidencia, pues, por lo menos, déjeme terminar, que acababa ahora, en este año, en noviembre, que terminaba su, su, su gestión, y anda, bueno, no renunciaste, este, pues, ahí te va, este, vamos a sacar todos los expedientes que tienes aquí por enriquecimiento ilícito, y es indefendible, yo no estoy defendiendo Aldo Padilla, es claro, su enriquecimiento ilícito, pero los demás, los demás magistrados que están ahí, los demás funcionarios, hay muchísimo, era esto para abrir una caja de Pandora, sin embargo, pues, es claro que fue una vendetta, y lo dije mucho antes, meses antes, cuando sucedió, cuando recién sucedió estos hechos, advertimos que quien iba a ocupar ese, ese espacio del magistrado Aldo Padilla, iba a ser Daniel Rodarte, que ex consejero del Instituto Estatal Electoral, que por eso estaban destituyendo a Aldo Padilla de su cargo, para poner ahí a Daniel Rodarte, que ahora resulta un, un, alguien totalmente ligado con el PRI, ahora resulta que, pues, que es que es aliado de la 4T, ¿no? Entonces, van, van a, van por ese mismo camino, qué chingados entonces está sucediendo esto que llaman transformación, haciendo lo mismo que hacían los demás, este, si no, si no accedes a mis, a mis caprichos, te meto al bote, te instituto y te meto al bote, eso es, así es la cosa, recordemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un órgano autónomo, no tiene supuestamente nada que ver con el, los gobiernos en turno, lo cual, eso había sido toda una falacia, quizás con el primer, este, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este, García Ocampo, quizás ahí sí se marcó esa línea de autonomía, después de ahí, ninguno, ningún presidente había sido en la realidad autónomo, recibía órdenes desde Palacio, hoy, todo indica que no es así, y ese es el, el, este, la, la culpabilidad de Luis Fernando Rentería, todo esto parece indicar, aquí, yo nada más ya para cerrar, dejaría dos, dos preguntas al aire, y una es, este, yo insisto, va a ser el mismo caminito, porque creo que, ojalá y me equivoqué, pero está pronto, yo creo que ya viene esto, si no es que ya fue operado, para que pronto el Congreso del Estado convoque a una sesión extraordinaria a los diputados, precisamente para votar la institución de Luis Fernando Rentería. Entonces, este va a ser nuestra democracia, este va a ser el grado de autonomía de las, de las supuestas instituciones autónomas, y, y dos, este es la clase de periodismo también que, que queremos, que está al servicio de la ciudadanía para bien informar, para cuestionar al, al poder, para exhibir los excesos del poder, esta es, ya, lo que, como lo publiqué ahorita en un Twitter, ya alguna vez Luis Alberto Medina pidió disculpas públicas, disculpas, así lo pongo entre comillas, porque claro, fue muy a su modo, donde él, este, que disculpa porque sirvió de, de ariete, de una andanada, de un grupo político del poder gubernamental contra sus adversarios políticos, en este caso el pablovichismo, contra el padrecismo, y él se dijo, ¿por qué digo que fue, bueno, sus disculpas a modo? Porque, bueno, él dijo, se dijo ser engañado, lo engañaron, este, pues, vaya esto a saber, le mostraron información falsa, o no sé qué, a qué se refiere con que lo engañaron, y él creyó con todo en que el, el gobierno de Claudia Pavlovich iba a ser una verdadera justicia, y ya vimos todo lo que sucedió, ¿no? Y dijo, jamás voy a volver a caer en eso, no voy a comprarle a nadie, a ningún político, a ningún grupo político, a ningún partido, todas estas operaciones en contra de adversarios. Pues hoy está haciendo lo mismo, se está prestando exactamente a lo mismo. Bueno, ahí está, esas son las dos preguntas que dejo ahí al aire, y bueno, lo otro es, tampoco aquí, este, estoy haciendo una, hay, hay unos, este, hay denuncias y hay demandas laborales, sobre todo contra esta administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, habría que ver los casos ya por separado, ese es otro tema, que también llama la atención, porque después de esto, empiezan a salir gente que tiene dos años con esas denuncias o esas demandas, y hoy salen a, 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 este, pues a, a, acusar mediáticamente lo perverso, lo autoritario, lo déspota, y no sé cuántas linduras más que le endilgan al, este, presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería. Eso hay que verlo, creo que, por separado, ver los expedientes, y, si, aunque uno, pues tampoco es un juez en lo laboral, ¿no? Por supuesto, pero bueno, ya se volvió parte del interés público, y bueno, es donde entramos entonces el periodismo, pero realmente investigar y no ir con un sesgo, ni, ni por cuestiones donde te están dando línea, y, y, o por sesgos personales. Bueno, ahí se las dejo, vamos entonces, vamos a una pausa, ya está con nosotros la.